Bien, seguimos, última parte del programa, lo recibimos también y lo sumamos a la mesa a Mariano Trivelli, de la Redo, como siempre hace Mariano, pasa unos días, un rato, unos minutos siempre por Radio El Espectador, esta vez lo hacemos de manera telefónica, por obvias razones. Mariano, un abrazo grande, Diego Marín te saluda, ¿cómo estás? Hola Diego, ¿todo bien vos? ¿Cómo va todo? ¿Qué nos traes esta vez? ¿Cómo viene la Redo? Y la Redo viene empezando de a poco, nos aprobaron el centro de entrenamiento Drill, el miércoles tuvimos una reunión con Luis y bueno, por suerte nos permiten comenzar con esta actividad del aire libre que está apuntada a todos aquellos jugadores y jugadoras que quieren empezar a retomar un poco la parte física, el contacto con la pelota, el aire libre, así que contento porque tenemos muchos inscriptos y ya arrancamos. Ahora el próximo paso es empezar a hacer funcionar el bar, pero bueno, para eso vamos a tener que esperar unas semanitas, pero ya está todo en regla, estamos habilitados para al menos empezar a funcionar con estas actividades. Bueno, ¿en qué horarios Mariano se pueden hacer estas actividades? Bueno, los horarios que tenemos son los lunes, miércoles y viernes, los dividimos en 4 turnos a las 13.30, ahora está por empezar el entrenamiento, no, ya empezó, ya son las 13.30, de 13.30 a 14.15 es el primer turno, después de 14.30 es el primer turno y volvemos a la tardecita, de 19 a 19.45 y de 20 a 20.45. Eso es en la semana, bueno, como te decía, es un centro de entrenamiento mixto, hay un turno de las 14.30 que en su mayoría son chicas, y estamos por largar con la redondita nuevamente para los chicos de 12 a 14 años, por lo pronto. Y también estamos viendo de prepararles un entrenamiento a los equipos los días sábados, pero bueno, el sábado ya es otra historia, porque el sábado podemos abrir de 9 a 19, más o menos. Así que ya vamos a alargar la comunicación y los equipos de la redondita y otros equipos de otros torneos van a tener la posibilidad de tener un entregamiento personalizado con José Cordero, que es por lo pronto el profe que tenemos, pero en la medida que se sigan sumando interesados, ya vamos a tener que pensar en otro profe. Buenísimo. Y bueno, para esos interesados, para los que tienen ganas de sumarse, ¿cómo se comunican? ¿Por el Instagram, algún WhatsApp para comunicarse con ustedes? Sí, nuestra comunicación, bueno, la canalizamos a través de la cuenta de la Redo y de la cuenta de DRI, de entrenamiento, y ahí indicamos todo, horarios, turnos, el profe y el teléfono de contacto. Hay un número de contacto que es el 589-187 por WhatsApp, nos escriben y ahí les rendíamos toda la información. Mariano, ¿cómo estás? Lautaro te saluda y te consulto por el tema del VAR. Tengo entendido que hace algunas semanas iban a poder abrir, pero finalmente no se pudo dar. ¿Qué pasó? Bueno, estábamos cumplimentando el trámite de la habilitación. En teoría, cuando nosotros comunicamos que estaba la posibilidad esa de abrir ese sábado, desde la Muni no nos dieron el estar con el cinto. O sea, las obras y todo el tipo de... y todos los trámites estaban resueltos, pero bueno, faltaba un paso más que en definitiva se terminó dando la semana pasada, que era tener una charla con Luis para ver cómo íbamos a encarar esta actividad, ¿no? Porque vendría a ser algo novedoso para la ciudad tener un sábado a la tarde, un bar abierto, o sea, los bares de acá... ¿Cómo? Al aire libre, digo, además. Claro, los bares están funcionando en horarios matutinos y nocturnos, esto vendría a ser vespertino, pero sobre todo el temor de la Muni, ¿no? Era un poco la afluencia de gente que podía llegar a concentrarse un sábado a la tarde ahí. Pero bueno, de acuerdo a la capacidad que tenemos y al protocolo que preparamos, no hay ninguna... O sea, es muy grande el arredo como para distribuir bien los espacios. Entonces quedamos en que vamos a ver estas semanas, cómo... qué sigue pasando con los casos que están apareciendo, pero en la medida que esto afloje un poco y merme, ya vamos a estar en igualdad de condiciones que el resto de los bares de la ciudad, que era un poco lo que nosotros reclamábamos, ¿no? O sea, si el resto de los bares puede funcionar, ¿por qué nosotros no? Es más, nosotros tenemos la ventaja de tener un espacio muy grande y al aire libre donde nos permite trabajar con mayor control. Así que bueno, vamos a ver cómo se desarrollan estos días, estas semanas, y bueno, largaremos esta nueva actividad que nos permite a nosotros empezar a trabajar y a movernos un poco porque hace seis meses que estamos parados y sosteniendo toda la estructura que implica un predio de esas características. Obviamente, obviamente. Bueno, Mariano, gracias por esta comunicación, la invitación está hecha y nos pone muy contentos el regreso de Drill, todas las actividades deportivas y también de la Redondita. Así que he hecho la invitación para que se comuniquen a través del WhatsApp y de Instagram a la Redondita. Te dejamos un abrazo. Bueno, Diego, gracias, abrazo, saludos ahí a René y a Lauti.